Gabriel Soto e Irina Baeva nuevamente dan de qué hablar, ya que esta pareja, la cual no ha sido muy querida por muchísimas personas, le abrieron la puerta a People en Español de su casa en Acapulco, y en esta entrevista contaron muchos detalles de su relación. Además, por si fuera poco, algunas fuentes han mencionado que ellos ya están buscando tener un niño. ¿Acaso esta expresión por parte de Irina Baeva? ¿O también Gabriel Soto está de acuerdo con esto? Como muchos de nosotros en los últimos meses, hemos estado buscando un refugio para encerrarnos, y en este momento Gabriel Soto e Irina Baeva lo encontraron en Acapulco. Después de estar viviendo una vida totalmente ocupada en la Ciudad de México, ambos se quisieron mudar a lo que llaman el Templo Familiar. Para el mes de septiembre, estos actores abrieron su nidito de amor, y quisieron platicar qué han estado haciendo durante todo el aislamiento. Gabriel Soto contó que ama la meditación, y que ahora Irina es quien medita con él. Gabriel dijo que fue en este lugar que ellos pudieron encontrar paz, asegurando que siente que nada ha cambiado, ya que se la pasan juntos todo el tiempo. Y al parecer esto de estar juntos los ha tenido bien pegaditos y haciendo la tarea. La vida tanto de Gabriel Soto como de Irina Baeva está digamos en un lugar bastante estable. Es por eso que al parecer ellos dos estarían buscando tener un bebé. Fue la periodista Angélica Palacios quien a través de su programa Suéltalo Aquí de Multimedia 7, aseguró que una fuente muy cercana a la pareja le aseguró, que Irina Baeva ya con su vida laboral, privada y sentimental está tan 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 feliz, que ella está totalmente dispuesta a ser mamá. Asegurando que a Irina Baeva le encantaría que Gabriel Soto fuera padre de un niño, y que obviamente lo tenga con ella. Asegurando que en estos momentos ellos están bien ocupados, ya que buscan hacer crecer la familia. Fue precisamente en las fotografías para People en Español, que esta pareja se les vio derrochando miel en todas las imágenes. Literalmente vean esto, como no quieren que los rumores afirmen, que ellos quieren tener un bebé, si están así de apapachados. En la entrevista para la revista, Irina Baeva aseguró que por sus trabajos, ellos no tienen mucho tiempo juntos, por lo que en este aislamiento han aprovechado al máximo. Si esta pareja no tiene el apoyo de los fanáticos, mínimo lo tiene de la familia, ya que el padre de Gabriel Soto, Francisco Soto Borja, en múltiples ocasiones ha afirmado que él está totalmente de acuerdo con la relación que tiene su hijo, y en esta ocasión en la entrevista, claro que lo iban a mencionar. Asegurando que Francisco apoya la relación que tiene Gabriel Soto con Irina Baeva, y que le encanta que ella pinte y ama los repos, contando que su suegro ama que Irina pinte, y que juntos amen los deportes. Ya para finalizar con esta entrevista, Irina Baeva y Gabriel Soto habían afirmado, que gracias al aislamiento, ellos se están conociendo mucho más como pareja, al igual que conocerse como individuos, pero que están yendo para adelante con toda la fuerza. Entonces, ¿ustedes creen que en todo este tiempo bien encerrados, bien apapachados? ¿No se les va a escapar por ahí un bebé? Anteriormente en varias entrevistas, Gabriel Soto había afirmado que a él le encantaría tener otro hijo. Obviamente en esta ocasión con Irina Baeva, mencionando, si me dieran la opción, volvería a escoger niña. Aunque si viene un niño el día de mañana, es algo que también me encantaría. En esa entrevista, Gabriel Soto había mencionado que en esos momentos, él casi no publicaba fotos con sus hijas, debido a que quería mantener ese cachito de privacidad, y que ahora si tuviera un niño, probablemente repetiría ese patrón. Acerca de la relación con sus hijas, y un probable nuevo bebé, Gabriel Soto mencionó, si tuviera un hijo, tal vez repetiría ese patrón de educación, y con las niñas evidentemente cambia ese patrón. Cambia la relación, es un poco más dulce, tierna. La verdad es que me encanta tener a mis chiquitas. Y es que ahora, después de haber cancelado muchísimos proyectos, y mientras otros se quedaron suspendidos, Gabriel Soto está tremendamente emocionado por iniciar un nuevo proyecto. Gabriel Soto va a protagonizar la historia llamada ¿Te acuerdas de mí?, que tiene inspiración en un exitosísimo melodrama turco. Él estará protagonizando esta telenovela junto con Fátima Molina, después de que a Irina Baeva le cancelaran el protagónico, debido a los problemas que tuvo con un fotógrafo en Cancún. Acerca de continuar con estas actividades, Gabriel Soto mencionó, Ha sido difícil, pero aquí en Televisa, afortunadamente, el contenido no puede parar, y nos hemos tenido que reinventar, para que de esa forma no paren las producciones. Estoy en el pico más alto que he estado en mi vida, acabo de cumplir 45 años, y me siento mejor que nunca. Estoy en la mejor forma, tanto física como mentalmente. Estoy fuerte y con mucho ánimo. Esta telenovela estará a cargo de Carmen Armendariz, por lo que definitivamente tendremos que esperar, a que sea un éxito rotundo en la televisión. ¿Tú qué opinas? Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú crees que en algún momento, Irina Baeva y Gabriel Soto buscan tener un bebé? ¿Crees que actualmente, ellos sí están buscando formar una familia? ¿Qué opinas de las fotos que les tomaron para People en Español? Además, cuéntame si tú vas a ver la telenovela, en la cual Gabriel Soto será el protagonista. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.